Buenos días jóvenes, esperando que se encuentren muy bien y tomando las precauciones en esta época tan compleja que nos ha tocado vivir pero que de alguna forma nos ha servido para actualizar y poder ocupar esta herramienta tan importante como es el internet para buscar el conocimiento y espero que a ustedes también les pueda servir de gran forma Bueno, en la unidad 1 que corresponde al tema del proceso de hominización es lo que vamos a tratar en esta oportunidad y en las clases posteriores también El objetivo de esta clase es señalar las características del proceso de hominización Es decir, la palabra fundamental obviamente que nos suena acá es hominización ¿A qué nos referimos con hominización? Bueno, el proceso de hominización como aparece aquí en el párrafo 2 es la evolución que ha tenido la especie humana a lo largo del tiempo para llegar a ser el humano que nosotros conocemos en la actualidad Este proceso de los humanos que nosotros conocemos más o menos viene desarrollándose hace unos 300.000 años atrás El proceso de la evolución de los humanos que nosotros conocemos actualmente aproximadamente Muy buenos días jóvenes, esperando que se encuentren muy bien en esta época un tanto compleja que estén tomando las precauciones correspondientes en sus casas, en sus hogares pero que de alguna forma también nos ha servido para sacarle provecho a esta herramienta como es el internet para buscarle conocimiento de la mejor forma En la unidad 1, que es el tema del proceso de hominización es lo que vamos a tratar en esta clase y en algunas clases posteriores también El objetivo es señalar las características del proceso de hominización y ahí la palabra que nos suena obviamente es hominización ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta palabra, de hominización? Hablamos de, como bien aquí dice el párrafo número 2, del proceso de evolución de la especie humana a lo largo del tiempo, que ha sido de millones de años Como nosotros conocemos a la especie humana, como nosotros la imaginamos, como nosotros la conocemos en la actualidad eso ya viene desarrollándose hace unos 300 años, 300 mil años atrás Sin embargo, este proceso en el que el hombre se desprende de un antepasado en común algunos lo conocen como el procónsul, el elabón perdido viene desarrollándose hace millones de años atrás Vamos a hablar de eso a continuación Fíjense en esta imagen, por favor En esta imagen tenemos elementos culturales y elementos biológicos Como nos dice el párrafo 3, hay elementos biológicos que corresponden a lo físico, al comportamiento, a lo genético Díganme ustedes, ¿qué elementos biológicos ustedes pueden distinguir en esta imagen? A ver, yo puedo distinguir algunos Por ejemplo, esa persona que está caminando de forma erguida, es decir, de pie Eso es netamente biológico porque está hablando de lo físico, de la postura Otro elemento biológico que yo puedo encontrar acá es esto No la herramienta que está utilizando ese ser humano sino que más bien la forma en que agarra esa herramienta El pulgar oponible, es decir, el dedo pulgar junto con la mano que nos sirve como una pinza para poder agarrar firmemente las cosas ha sido parte de un proceso evolutivo bastante importante De los elementos culturales en la imagen ¿Qué podemos sacar en conclusión? A ver, ¿qué pueden ver ustedes? Elementos culturales Yo veo este de acá Una persona cazando Es netamente un elemento cultural Primero, porque existe una herramienta que puede utilizarse para la caza Y segundo, porque la caza es sinónimo también de la forma nómade que tenían los antepasados nuestros para poder conseguir su alimento Cosa que después cambia a el sedentarín ¿Qué otro elemento cultural pueden ver ustedes? Yo veo, por ejemplo, esta persona Una mujer que le está enseñando Traspasando conocimiento quizás a su hijo Puede ser Por lo tanto, la sociabilización El elemento cultural está netamente ahí ligado a la comunicación ¿Qué otro elemento cultural pueden ver ustedes? Yo también veo, por ejemplo Ya no es el pulgar Sino que ahora como elemento cultural Aparece esta herramienta Herramientas que van quizás Trabajándose con el tiempo Y se van adaptando Y se van haciendo cada vez más complejas Y cada vez más útiles además Ahora, pregunta ¿Qué elemento tú considerarías más fundamental Para la sociedad de la época? Si tú hubieses que vivir en esta época ¿Qué elemento de los que ves acá Deberías tener sí o sí? A ver, yo, por ejemplo, veo Este El fuego Para mí el fuego debe ser uno de los elementos fundamentales En cualquier sociedad No solamente porque ahí puedo cocinar los alimentos ¿Cierto? Sino que también el fuego ha sido sinónimo de la vida ¿Ya? Del calor humano Sirve para, por ejemplo, protegerse del frío ¿Ya? Pero tiene otras utilidades también Podemos discrepar quizás En el elemento fundamental de esta imagen Pero yo al menos me equivoco en el fuego ¿Ya? Sigamos Viendo entonces Este power En esta diapos Podemos señalar el contexto Temporal y espacial Ya cuando hablamos del contexto temporal Nos referimos primero A la cantidad de años En el que surgen Los primeros homínidos O el proceso de hominización Y hablamos Fíjense Hace cuatro millones de años atrás ¿Dónde? El contexto espacial En África ¿Ya? En África Por lo tanto Comienza la evolución Según los principales teóricos De este proceso ¿Ya? En África Entonces El hombre Vivió la prehistoria Si Decimos que comenzó El proceso de hominización Hace cuatro millones de años atrás Primero Para responder esta pregunta Debemos saber ¿Qué es la historia? La historia Nace acá La historia Como nosotros la conocemos Nace en Mesopotamia Específicamente En esta parte Que es una ciudad Mesopotámica Que es Sumer O Civilización Sumeria ¿Qué hace que la historia Nazca En esta ciudad? En esta gran ciudad En realidad Es la creación De la escritura ¿Ya? Hace aproximadamente 3200 años atrás Antes de Cristo Nacen Los primeros símbolos Que uno puede leer Y poder tener conocimiento De los antepasados Cómo vivían Qué comían Qué cazaban ¿Cierto? Qué cultivaban Desde ahí entonces Podemos hablar De la creación De la historia Pero nosotros dijimos Que la humanización Comienza hace 4 millones de años atrás Por lo tanto Está mucho antes Que esto Eso ha despertado La curiosidad De muchos historiadores Y paleontólogos Y antropólogos Bueno y de toda la rama De las ciencias sociales Que se encargan De estudiar al hombre Y han dicho que Si bien el hombre O el hominio Comienza a desarrollarse Mucho antes De la historia Es decir De la creación De la escritura Podemos dividirla O dividir la historia Del hombre En esta tierra En dos partes En el paleolítico Y en el neolítico Por favor Acuérdense De esta pregunta Que nosotros La vamos a desarrollar En algún futuro próximo ¿Cuál será La revolución Del neolítico? Según esta imagen De hecho Ustedes pueden Salgar la respuesta De esta imagen ¿Ya? La revolución Del neolítico Es la revolución De la agricultura Si es que Alguno lo ha hecho un top ¿Ya? La agricultura Como ustedes ven acá ¿Cierto? Están sembrando Están cultivando Están cortando Estas ramas de trigo Es la revolución Del neolítico ¿Pero por qué Es tan importante? Porque con el neolítico Comienza a aparecer Lo que ustedes ven acá ¿Ya? No solamente son casas Sino que son casas Elaboradas Por lo tanto El hombre Comienza a ser Sedentario Pasa de ser nómade Como él lo era En el neolítico A ser sedentario Como lo fue después En el neolítico ¿Ya? Entonces Nos quedamos con eso El hombre Vivió la prehistoria Y esa prehistoria En la que vivió el hombre Se vive en el neolítico Y en el neolítico Como nosotros lo vemos acá En este En este esquema ¿Cierto? En este esquema Que surge De un albíe de tiempo Que está ahí En millones de años Podemos decir Que hace 4 millones de años Por ejemplo Comienzan las primeras especies A caminar de modo Erguido Es decir De pie Hace 3 o 2,5 millones de años atrás Comienzan las primeras herramientas Fabricarse las primeras herramientas En el neolítico Hace 2,5 millones de años atrás También comienza el homo O el género homo ¿Ya? Es decir Comienza ya prácticamente El humano Hace 1,8 millones de años atrás Comienza la aparición del fuego O el hombre Más bien Comienza a dominar El fuego Yo les dije Que era fundamental Para toda la sociedad Hasta el día de hoy Perdón Ahí está La aparición del homo sapiens En África ¿Ya? Hace 300 millones de años atrás Que son los restos fósiles Que nosotros podemos encontrar ¿Ya? Son algunas de las características Fundamentales Que nos da entonces Esta línea temporal ¿Ya? Acá tenemos Algunas fotitos ¿Ya? Lo pueden describir Solamente imágenes Que están desarrolladas Con programas computacionales Y a través de los fósiles Que se han encontrado Se pueden ver O se pueden retratar Estos hominios De la época ¿Ya? El primero En hablar De una evolución De un proceso Evolutivo Fue este caballero Bermudo de acá Que no es el vejito pascuero Sino que es Charles Darwin Charles Darwin Que planteó La teoría Entonces De la Hominización O la teoría De la evolución ¿Ya? Humana Charles Darwin Dice que El hombre Comienza por ejemplo A desarrollar Sus capacidades De caminar Erguido Producto De la adaptación Al medio ¿Por qué? Por ejemplo En África Antiguamente Existían Grandes bosques Grandes selvas Pero con el tiempo Se fue Se fue transformando En una sabana Como lo vemos acá En Prácticamente En pastizales Muy pocos árboles Por lo tanto El hombre Tuvo que Erguirse Ponerse de pie Para Buscar sus Sus presas Incluso Para ver Sus depredadores Estar atento Entonces Por una cuestión Ambiental El hombre Tuvo que adaptarse Fisiológicamente O biológicamente ¿Ya? Se estima Que una especie De familia De los Australopithecus Fue la primera A adoptar La posición Bípeda Permanente ¿Ya? Y aquí está Lo que yo les contaba También Cuando el hombre Se hace bípedo Ya comienza A Transportarse En dos pies También Desarrolla El purgar Oponible Que nos da La facilidad De agarrar Las cosas Con fuerza Por lo tanto Eso también Fue súper importante Porque nos ayudó A fabricar Elementos Como Cuchillos Como flechas Como lanzas Para poder Cazar También Los alimentos Y aquí También ¿Cierto? Vemos El proceso De Hominización O de Oblusión Humana Desde El más Antiguo Que se tiene Digamos Restos Que es el Australopithecus Afarensis El nombre Completo Que se encontró En África Con lucid Así le pusieron Al resto Fosil Ya De este Australopithecus Afarensis Y luego Comienzan A desarrollarse Los demás Homo habilis Homo erectus El homo sapiens Narrentalensis Narrental Y el homo sapiens Sapiens Que es que nosotros Conocemos en la actualidad ¿Ya? Nacimiento Y evolución Del ser humano Bueno jóvenes Espero que Les haya gustado La clase Que la hayan entendido Y Yo también Les dejé una guía Para que ustedes Puedan desarrollar ¿Ya? Una guía Que les subí También a la plataforma Ahí están Las instrucciones Están mi mail También para que puedan Hacer llegar Sus preguntas Y aquí Hay algunos Textos Para que ustedes Puedan Identificar Algunas preguntitas Que se les hace A continuación Espero que Hayan entendido Y nos estamos viendo En una próxima oportunidad Hasta luego